Dados y caballeros, soy el Doctor Fusión y en esta ocasión quisiera mandar un caluroso y afectuoso saludo a uno de los mejores media partners que existen en la lucha libre chilena, me refiero al programa que vale que está celebrando su aniversario y cumpliendo un año de vida, aplausos para ellos muchas felicidades chicos, sigan así también quiero, bueno, un saludo especialmente para cada uno de sus miembros y hay un miembro que fue campeón antes que yo, portó un título antes que yo, la salta, se las vaya a ver conmigo bueno, también quiero mandar un saludo especial a una de las nueve integrantes de este programa que vale niñita, muchas saludos, aguanten, niñita en el río, bien, bien, bien una de mis raras de laboratorio, que pasa, los quiero saludar dice que mucho éxito, felicidades, sigan así Ey, aquí habla la core campeona mundial de explosión y la reina de los suplex, Domino quiero felicitar por su primer aniversario del programa que vale y sigan aguantando, loco, vamos por más Doctor Veneno está en casa, en el puerto del Callao, en Lima, Perú y este es un mensaje para mis amigos del programa que vale en el país hermano de Chile La Furia Chalaja quiere felicitarles por su primer aniversario y quiero desearles de todo corazón que continúen los éxitos y continúen con esta hermosa labor de difundir la lucha libre en Sudamérica Que viva Latinoamérica unida, nos vemos pronto mi gente Este fue un mensaje de la Furia Chalaja, Doctor Veneno, el campeón del pueblo y ya saben Verbi Ready, mejor se preparan, nos vemos pronto Chile Hola, soy Electra y les quería desear un muy feliz aniversario a los amigos del programa que vale esperando que sigan con el apoyo a la lucha libre chilena Un beso, nos vemos pronto Hola mi gente bonita del programa que vale Aquí es tu amigo Elliot Gann enviándole un saludo por su aniversario Espero que sigan cumpliendo mucho tiempo más, muchos años Que sigan divirtiendo a toda la afición Que sigan informando porque son una gran página de la música Nos vemos pronto Y aquí Elliot Gann les regalamos el PUM Reportando PUM, 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 PUM Amigos, soy Margie Chalaja y quiero mandarle un gran saludo al programa que vale En este nuevo aniversario No, primer aniversario Así que espero que sigan apoyando a los chiles que nos vengan Manda un saludo, el mejor de los mejores Nos vemos El programa que vale Quiero decirles un feliz primer aniversario De parte de Esteban DJ Planeta para algunos Que estén muy bien Factor, el señor de las drivers saluda al programa que vale Chicos, feliz primer aniversario Sigan así, están haciendo un muy buen trabajo Un saludo para los muchachos del programa que vale En su aniversario número uno Cabro Cabro Así se hace Hola chicos, soy Gabriel Ramírez Soy apetro oficial de CLL Les quiero mandar un afectuoso saludo a los amigos del programa que vale Que cumplen un año de vida desde que empezó Y que nos ha ocurrido durante todo este tiempo Así que chicos, un abrazo Nos vemos pronto Saludos al programa que vale 20 de junio creo que es el año del saludo Los mejores deseos chiquillos Sigan la pega Nunca he visto la página Nunca he hecho que hablan De que están diciendo Pero puta El apoyo, la fuerza Todo es bacal Y gracias por estar apoyando la Lucha y la Generación al que vale Saludos Buenas cabros Le habla Gerhard Un saludo al primer aniversario del programa que vale Buenos días gente Soy Gassi de Generación Lucha Libre Y al día de hoy le quiero enviar un saludo A la gente de El Programa que vale Que están cumpliendo un año de aniversario Así que chiquillos Un abrazo grande Muchas felicidades Hacen un trabajo La raja Subiendo todo lo que es la Lucha Libre Acá en Chile En Santiago En regiones Muchas felicidades Gracias por su trabajo Y nada Que cumplan muchos años más Así que Un abrazo Se despide Gassi Nos vemos en algún ring por ahí Chau Estamos aquí en la Arena Revolución Terminando los elegidos No pudimos ganar esta vez Pero ya lo ganaremos Ya lo ganaremos los campeonatos en pareja Estamos con los amigos del programa que vale Que están celebrando un año Un año loco Es harto sacrificio seguir toda la Lucha Libre chilena Y ellos lo hacen bacal Siempre están acá Siempre siguen la lucha de todo Chile Y hacen muy buenos resúmenes Yo los sigo, los leo Y trato de compartir todo lo que hacen Sigan así cabros Suerte para el futuro Hola chicos del programa que vale Somos RIP & HOR Y les queremos enviar un gran saludo Y muchos Besitos por su aniversario Queremos Usted que quiere Yo quiero besarlos a todos por su aniversario Yo no quiero besarlos a todos Sigan haciendo su vega Lo hacen la raja Vamos con todos Somos RIP & HOR Amigos seguidores y administradores de la página El programa que vale Yo soy Hades de Ecuador Deseándoles un feliz alimento Aniversario El primer año De muchos más por venir Quieres estar al tanto De lo que sucede en la Lucha Libre chilena Y al nivel sudamericano Esta Es tu página Cumpleaños feliz Programa que vale Hola mi gente Desde el norte de Chile Aquí les habla su amigo Jack Drago Para enviarle un gran saludo a mis amigos del programa que vale Porque hoy cumple un año con un programa Desearle mucho éxito y nos vemos pronto Hola chicos del programa que vale Me encuentro entrenando en Amperbox Nueva casa de entrenamiento Los saludo por su primer año como fanpage Soy Jack Norris De la revolución del salido Hola soy Baker Y quiero mandarles un gran saludo a la página que está aniversario El programa que vale El cibreote mío Hola que tal Perdón Soy Jao NP Y les quiero mandar un gran abrazo calentón A toda la gente que hace el programa que vale Felicidades en este primer año Y espero que sigan cumpliendo mucho el más Saludos Hola soy Genkai Y les quiero enviar un espectroso abrazo a los chicos del programa que vale Que hoy cumple un año Así que de acá Genkai Les envía un cariñoso abrazo Yeah Hola soy Genkai Y les quiero mandarles un saludo a todos Felicidades Hola amigos Les habla Kronox De Federación Nacional de Lucha Libre Bueno más que nada Quiero saludar al programa que vale Que está de aniversario Y nada Desearle lo mejor Y que sigan cumpliendo más Y atentamente se despiden Kronox Hola amigos Soy el Kraken Kraken Carrera de Acción Sin Límite En Lucha Libre Concepción Y les envío este gigantesco Y muy afectuoso saludo de cumpleaños Al programa que vale ¿Cierto? Mis regalones del programa que vale Sepan ustedes que con estas felicitaciones También va un gran agradecimiento Una gran valoración Las páginas La página que ustedes tienen ¿Cierto? De difusión de Lucha Libre Chilena E internacional Es uno de los factores Según yo Que han provocado este crecimiento Este crecimiento que tenemos hoy en día En la lucha libre Por eso ustedes son Muy 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 importantes ¿Ya? Eso Eso Desearles que sigan creciendo Que sigan difundiendo Que sigan gustando de la lucha libre chilena Y nos vemos Y recuerden mismos Cada vez que vayan a recibir un sillazo con la cabeza Procuren no cortársela ¡Gracias! 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 Gracias.